¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues vamos a empezar a probar estos productos. Para humectar los labios voy a ocupar este tratamiento que es un gloss. La verdad es que me gustó. No sientes como esa textura medio babosa, entonces vamos muy bien. Vienen estos dos correctores. Este es en el tono 05 y el verde es en el tono 15. Son así. Yo no los voy a ocupar en este momento. La paletita de correctores que voy a ocupar es esta. Como no viene un primer voy a ocupar de esta paleta de correctores este color. Voy a usar el aplicador pues para eso, para poner el corrector. A ver cómo funciona. La verdad es que los aplicadores no me gustaron, entonces lo voy a usar con el dedo. Voy a estar ocupando esta paleta de sombras. Hay cinco sombras que tienen shimmer y las demás son mate. El primer color va a ser este. Y este lo voy a poner en la cuenca. Voy a usar este moradito como color de transición. Es un morado muy, muy padre. Como uva. Ahora voy a poner este violeta en el párpado móvil. Con esta misma brocha voy a alinear la parte de abajo. Un poquito más de profundidad. Voy a usar esta brocha de Real Techniques. Y voy a aplicar este color negro aquí. Quiero hacer un matiz muy padre, entonces voy a aplicar un poquito más de este morado. Espero que la cámara le esté haciendo justicia. Están súper padres los colores. Me encantaron. Y ahora yo creo que voy a aplicar este dorado. Se lo voy a poner en el lagrimas. Tiene unos colores como para hacer looks más dramáticos, más para diario. Este es el blanco y este es en color crema. Voy a aplicar el crema en el hueso de la ceja. Para hacer las cejas voy a usar su kit. Voy a usar una mezcla de estos dos colores. A ver, voy a usar su brochita. Aunque no soy muy fan de usar brochitas de los sets. No, este color me queda muy claro. No, ¿saben qué? Este no. Voy a hacer este. Ese sí tira los pigmentos. Tenía mucho que yo no me hacía las cejas con polvo. No sé si es que yo ya estoy acostumbrada a utilizar pomadas. O qué onda. Pero me está gustando mucho hacerme la ceja. Bueno, aparte que ustedes saben que yo soy la sin ceja de YouTube, entonces... Esta ceja sí me gustó cómo quedó. Esta no. No, ya. Hice lo que puedo con la ceja, amigas. Estoy muy emocionada porque voy a ocupar este delineador. Este es el delineador. Y miren. Es como el rebanador de pizzas. Estoy emocionada porque... Pues no sé qué nos vaya a deparar el destino utilizando este producto. Se siente un poco extraño. La verdad es que el delineador no es muy sencillo de utilizar. Sin embargo... Pues no sé, me gustó. Ya hice mis pestañas porque viene la parte del rímel. Esta es la prueba de agua. Vamos a abrirla. ¡Ay, qué bonito empaque! Están listas para saber si alargo. ¿Da volumen, amigas? ¡Wow! Siento que va a alargar y va a dar volumen. Sí, cómo no. Miren. Vamos a ver qué tal. Ok, sí se paró muy bien las pestañas. La fórmula no es nada líquida. Esta es una capa. No, siento que estoy dejando como un negro súper intenso. Amigas, estoy teniendo un tema con este rímel. Porque siento que me está bajando el rizo. Para las pestañas inferiores sí queda un acabado súper padre. Me estoy aplicando mis pestañas favoritas. Que son las de mi Wispies de Ardell. Estas las encuentran en Sally. La base de maquillaje que voy a ocupar es esta. Tiene protector solar del 25. Y es en el tono beige. El empaque es muy práctico. Es de plástico. No sale, amigas. ¡Uy! ¡Ya salió! Tengo un poco de nervios que la base oxida en rosa. No es muy líquida y eso me gusta. Siento que no es una base para pieles grasas. Si quieren que les haga una reseña hablándoles de esta base, por favor, díganme en los comentarios. No sé si en la cámara se aprecia bien, pero creo que me quedó un poco oscura. Voy a sellar esta base. Fíjense que ya sellada. Siento que queda bien, ¿eh? Le bajé un poquito el tono rosa. Entonces, pues espero que quede muy bien en todo el día. Tengo esta paletita de contornos y de rubores. Pero, por acá también tengo otra de rubores. De contorno, pues voy a ocupar el bílico tono oscuro, que es este. Esto es cuando los vi y yo pensé que eran iluminadores. Pero no. Son más bien como polvos compactos. Este es el primero. Este es el segundo. El tercero, que es este. El cuarto, que es más clarito. Y el quinto con mi dedo gordo. Así es como pigmentan. Eso me gusta porque en una sola paleta ya tienes, pues, una variedad de polvos compactos. Tienes rubores y tienes un contorno. Voy a iluminar con estos iluminadores de Allure. Tengo esta otra paleta de rubores. Trae una brocha y un pequeño espejo en este lado. Pero no sé, siento que la brocha nunca la voy a ocupar. Tienen una pigmentación increíble, de verdad. Vámonos por este. Vámonos por el de en medio. De labial tengo estos dos. Este es un rosa. Esta es la línea Matte Lip y se llama Eye Candy. Este es de la línea Silk and Lip y se llama Beaming. Este se siente súper cremoso. Qué bonito color. Wow, este tono está padrísimo. Siento que por esta época de sembrina queda perfecto. Y ya por último vamos a probar este polvo compacto. Este es en el tono Nude Beige. Ay, el empaque está súper padre. Y listo. Espero que les haya gustado mucho el video. Por favor déjenme saber en los comentarios si quieren que les haga alguna reseña. O si ustedes han probado esta marca. Siganme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Valeria Carrasco. En Twitter e Instagram estoy como Valeria CXZ. Obviamente, yo soy Valeria Carrasco. Les mando un besote. Cuídense mucho. Y portense muy mal. Adiós.